Hola a todos, mi nombre es Brach y les voy a mostrar cómo hacer este efecto simplemente en After Effects con algunas capas. Es muy probable que esto sea una foto, no sea un video, ese es el primer engaño. Muchas veces la engaña pichanga de un buen efecto es mentir visualmente y hacer que las cosas parezcan más complejas de lo que son. Este es un caso de eso, así que lo que encontré rápidamente fue una foto en internet que es esta. Puedo avisionar que tengo tres capas, podríamos decir, con su respectiva complejidad. Ya me permite hacer una animación en tres partes. Bueno, vamos a crear una composición directamente del tamaño de esto, 1080 x 1920. Y como voy a estar trabajando en vertical, me voy a tomar el atrevimiento de ubicar la composición acá en el panel del proyecto para esto verlo así y trabajar más cómodo. La imagen la vamos a arrastrar a la composición, por supuesto. Voy a presionar CTRL-SHIFT-G para empatar al alto de la composición y ya rápidamente tenerlo así escalado. Fíjense que si presiono la S se me da escalado automáticamente. Y la clave de este efecto que me pedían es lo siguiente. Hay que separar en capas con máscaras cada una de aquellas cosas que nosotros queramos que se anime. Vamos a renombrar esto rápidamente porque yo me gusta hacer ordenado, así que vamos a poner edificio. Y vamos a empezar a separar en capas. La primera capa que voy a separar es la de acá abajo. Directamente vengo con una máscara. Vengo acá a la pluma y lo voy a hacer bien rápido. Ni siquiera volverme loco, fíjense, haciendo una máscara con precisión. Está bueno ser inteligente si haber elegido o haber sacado una foto, en el caso que fuera el caso, con perspectivas así fáciles de mascarear, podríamos decir. Este edificio, vamos a poner el edificio 01. Voy a presionar control D, voy a duplicar. Esto lo voy a ocultar. La máscara esta la voy a eliminar. Vamos a separar el edificio 2. El edificio 2, fíjense que rápido que lo estoy haciendo. Ahí tengo la separación en máscara. Y vamos a quedarnos pura y exclusivamente con la grúa. De nuevo lo voy a hacer bien rápido. Si bien me queda el cielo detrás, no me voy a tomar demasiado trabajo porque como no hay nada que se superponga con el cielo, va a funcionar. Tengo el edificio 01, que es el edificio que está acá abajo. Tengo el edificio 02, que es este que está en construcción. Y tengo la grúa. Y esto de haberlo separado con capas ya me permite hacer esto. ¿Bien? Que es lo que necesitábamos hacer. Y esto básicamente ya me da la pauta de que lo puedo animar. Rápidamente yo voy a venir acá, seleccionar todas las capas. Como sé que lo que quiero animar es la posición, voy a seleccionar la posición de absolutamente todo. Y a todos les voy a definir la posición final. Es decir que todo finaliza en esta posición. Lo que voy a hacer ahora es moverme hacia el comienzo y establecer que quiero que todo comience en esta posición, fuera de cuadro. Y acá ya hemos logrado el efecto de que las capas ingresen a cuadro. Solo debiera desfasarlo en el tiempo, haciendo que primero entre el edificio que está más arriba. Perdón, el que está más abajo. Y esto lo que va a permitirme es que todo lo que aparezca luego va a estar oculto detrás del edificio anterior. Y ahí ya hemos logrado el efecto que necesitábamos de alguna manera. Voy a presionar CTRL-Z, voy a seleccionar todo. Le voy a dar al F9, voy a ajustarle la curva a todos por igual. Ahí lo tengo. Vamos a darle play a ver cómo se comporta esta dinámica. Me gusta mucho más. Ahora sí voy a hacer este desfasaje. Ahí está perfecto. Esto si quieren puede suceder más rápido. Mientras más rápido sucedan las cosas, más se ocultan los errores. Pero bueno, ahí está hecho el efecto. Si a esto yo le agrego motion blur, ya se va a estar mintiendo bastante. A cada uno de estos, fíjense, por ejemplo, a este de acá, le voy a agregar un efecto que se llama... A ver, efecto mate. Perfeccionar mate suave. Y fíjense cómo se suavizan los bordes directamente. Así que esto se lo voy a agregar a todos. Tanto al edificio 1 como a la grúa. Y ahora si yo ajusto al 100%, fíjense que están los bordes mucho mejor. Vamos a llevarlo a Photoshop. Si selecciono todo así, relleno generativo. Ahí está. Me quedó un pedazo. Bueno, no importa. Esto así como está, yo ya está, me lo llevo. Y vamos a importar el fondo. After Effects. Control G para ajustarlo. Y ahora, ahí nomás. Lo hemos hecho muy bien. Incluso permítanme mostrarle algo que se incorporó en el nuevo After Effects. Que este es el caso perfecto para usarlo. Fíjense que yo tengo esta animación de entrada. Se ve perfecto. Pero si yo quisiera hacer que salga de cuadro, saben que si seleccionan múltiples keyframes así y los copian y los pegan. Normalmente se te copian y pegan un montón de capas. Ahora ya directamente se puede copiar y pegar todos los keyframes juntos. Sin que se te dupliquen las capas. Eso es algo que se resolvió. Pero otra cosa que hace, o un problema que yo tengo acá es que al copiarlo y pegarlo, todos los keyframes se me están copiando exactamente igual lo que me está generando esta suerte de error. Normalmente yo vendría acá, le daría clic derecho y vendría asistente de fotograma clave y pondría fotograma clave con tiempo inverso. Para que se me haga este efecto de ir y volver. Pero After Effects, en la nueva versión como les decía, ha resuelto eso. Y si yo ahora selecciono todo, puedo venir a editar, puedo venir a copiar. Y ahora puedo moverme en el tiempo, por ejemplo hasta acá. Y ahora puedo venir a editar y pegar directamente los fotogramas clave invertidos. Y ahora es un pequeño tip que tiene After. Así que, ahí está, hemos logrado el efecto. Fíjense que si yo elimino el fondo que hemos recuperado, lo hemos hecho con inteligencia artificial. Yo todas las máscaras las hice muy desprolijas. Solamente agregué este efecto que es perfeccionar mate suave. Si yo lo tengo desactivado, están los cortes bruscos, como está hecho acá. Y si lo activo, se me hace un suavizado. Creo que en 5 minutos lo hemos hecho al efecto. No hemos podido moverlo suficientemente rápido. Y ahora recuperando absolutamente todo, ahí ha quedado. Creo que esto, mientras más rápido ustedes hagan que suceda, mientras más ruido haya entre una capa y la otra, mientras más Motion Blur le den, mejor se va a vender el efecto. A falta añadirle el efecto de movimiento, lo que hace que esto parezca que es un video. Esto lo podemos hacer muy fácil. Se puede hacer con una cámara, pero para no volárnosla. Para aquellos de ustedes que no sepan de uso de cámara. Vamos a crear un objeto nulo. Vamos a asociar todo al objeto nulo. Tenemos que añadirle un movimiento de cámara. Esto muy fácilmente podemos hacer que la escala del objeto nulo comience en 100%, que la escala finalice en el 100% y que más o menos en el medio haya una suerte de zoom. Puede estar suavizado incluso, si quieren que pase un poco más desapercibido. Ahí tenemos un movimiento de zoom. Y lo que va a pasar en la posición es que le vamos a agregar una expresión. Alt-click al relojito. Vamos a poner Wiggle. Abrir paréntesis. Y los dos parámetros del Wiggle nos determinan. Uno determina con qué velocidad se va a mover y el otro determina cuánto se va a mover. A ver, la velocidad está determinada en segundos y cuánto se mueve está determinado en píxeles. Por segundo, si no me equivoco, se va a mover 20 píxeles. A ver, ahí se nota bastante. Que tenemos un movimiento. Si yo lo hago mover más, 50 píxeles va a ser más violento. ¿Ven? Y ahí parece como que la cámara se mueve. Yo no lo haría tan violento. Para mí tiene que ser bastante sutil. 20 píxeles. Y a ver, ahí puse 2. Si puse 2. Ahí está. Entonces, me confundí. Es cuántas veces por segundo se repite el ciclo. Entonces, 2 veces por segundo se va a estar moviendo 20 píxeles. Si yo pusiera 10 veces por segundo, se va a mover muchísimo. Ahí está. ¿Ven? Ahí parece un terremoto. Si yo quiero una sola vez por segundo, o sea, que haya un ciclo por segundo, va a estar más lento. Ahí está bastante sutil. Y si quieren que sea más sutil todavía, pueden poner 0,5. Esto ya es una cuestión de que cada uno elija con cuánta violencia quiere que se vea. Así que esto fue todo. Espero que les haya servido. Déjenme un comentario con otro efecto que les interese que haga. Y bueno, nos vemos la próxima. Tremendo. Así se labura acá, muchachos. Impresionante. Espero que les haya servido.